Funcionarios de la Gobernación y Enlaces Municipales del Eje Adulto Mayor participan del Diplomado de Gestión de Política Pública efectuado por la Escuela Superior de Administración Pública en alianza con la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento. La duración será de 16 horas. Se nos hizo muy conveniente poder a ellos llegarles específicamente con todo el tema de política pública que aprovechen este diplomado, que les sirva como base y que nos sirva como herramienta para la construcción de esta política pública. Nosotros tratamos de aprovechar y articular el trabajo con todas las instituciones del Estado para poder fortalecer el trabajo que hacemos nosotros con nuestros adultos mayores. Vamos a aprovechar todos estos espacios para que el personal sea idóneo y esté capacitado con el trabajo que hace con todos nuestros adultos mayores. En la jornada se propician conocimientos sobre el adulto mayor y se generan bases de información para continuar con el proceso de consolidación de la política pública de envejecimiento y vejez de Norte de Santander. La importancia de esta capacitación para el tema adulto mayor en nuestros municipios es que vamos a empezar a establecer una política pública donde fortalezcamos nuestros adultos mayores de todos los municipios. Cuyo fin será lograr la aprobación de la misma por parte de la Asamblea del Departamento. Gracias. 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 Gracias.